...más a la sociedad tamolipeca. Dentro del programa en vivo del campo tamolipeco, estamos dictando autosinadores, casas enfocadas a la venta de fertilizantes, sistemas de riego, algunos autosinceres agropecuarios que adquieren el estado de Tamaulipas. Estamos ofreciendo una suscripción por 12 meses en la cual consiste en darle publicidad diariamente en el portal y una vez al mes en el periódico impreso que se reparte en las siguientes municipios rurales, Tancados, Villeguana, Bustamante, Jaumave, Vallehermoso, Lleras, Sotolamarina, Ayama, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Padilla, Güemes, entre otros municipios de mayor importancia, Agropecuario y Ganadera. Para mayores informes, al teléfono 01834-184-3086 y al celular 834-168-2772. Aquí en Ciudad Victoria lo atiende personalmente el ingeniero Sergio Coronado Medrano, especialista agropecuario. Gracias.